Hablamos ahora de universidad, hablamos de que la Fundación del Sevilla Fútbol Club va a colaborar con la Universidad de Sevilla en la puesta en práctica del primer máster universitario de Periodismo Deportivo. En concreto arranca el máster el próximo mes de octubre, organizado por la Universidad de Sevilla con la colaboración de la Fundación del Sevilla Fútbol Club. Se trata de una novedosa propuesta educativa, única en su especialidad en Andalucía y a la que todos los interesados pueden ya inscribirse y matricularse hasta el próximo 20 de octubre a través de un enlace que podéis encontrar en la Universidad de Sevilla, en concreto en la Facultad de Comunicación. Primer máster universitario de Periodismo Deportivo.